Hola, ¿qué tal Gustavo? Amigos, es un gusto saludarles. Esta es la información que hemos preparado para ustedes. Por primera vez en nuestro país, el bailarín japonés Taketeru Kudo se presenta como solista y lo hace para hacer surgir la danza de las sombras de entre las ruinas de una vasija. Veamos. La vocación de Takere Tukudo dio un vuelco repentino cuando estaba en la universidad y gracias a ello, hoy es uno de los más grandes exponentes de Butoh en el mundo. El fervor olímpico desborda pasión y se hace sentir mediante el arte. La pasión de Antonio Espinosa por el arte y por el deporte lo llevó a imaginar y luego planear la exposición El Arte Olímpico en Latinoamérica, México 68, Río 2016, que se inaugura este viernes en el Centro Cultural Brasil-México. El origen de esta muestra se dio a principios de año en la Embajada de Brasil en México. Fue ahí cuando empezó ya esta aventura de convocar a los artistas, que bueno, yo ya lo he hecho muchas veces, he organizado exposiciones por aquí y por allá. Y bueno, empecé a carburar, a ver quiénes eran los artistas más convenientes para este proyecto. Hasta aquí la información, Gustavo, regresamos contigo.